Imagínese que cuando usted llega a solicitar empleo a una empresa, luego la capacitación se la... en lugar de tener a una persona enfrente de usted explicándole lo que tiene que hacer de esta forma tradicional, pues le ponen a jugar un videojuego y de esa manera le enseñan a usted cómo es que tiene que desarrollar todo su trabajo durante su jornada. Bueno, eso ya está pasando aquí en Saltillo y aquí le decimos cómo. El uso de videojuegos alcanzó a las empresas de manufactura local para el entrenamiento de sus colaboradores, estrategia que potencializa sus niveles de producción, refuerza el sentido de pertenencia, además de que incide en la reducción de costos y accidentes. La firma saltillense WeTheForce lo denomina gamificar a la industria. La mezcla entre el arte y el desarrollo de esta tecnología podría ser la clave para enfrentar al reto constante de conectar con las diferentes generaciones e impulsar el desarrollo económico sostenible. No hay una herramienta más potente que un videojuego para poder entrenar a la gente, porque tú no sientes que estás o que tienes que hacer algo. Estás jugando y al mismo tiempo estás aprendiendo. Entonces, cuando la gente opta, en este caso las empresas de manufactura, por empezar a hacer estos procesos, el cambio es muy palpable. Esta empresa saltillense cuenta con una trayectoria de 11 años. Nació en la industria del entretenimiento con el desarrollo de videojuegos, pero muy pronto vieron un área de oportunidad en la industria y la capacitación de sus colaboradores. Desde hace unos tres años a la fecha, desarrollan videojuegos para áreas de seguridad, recursos humanos, procesos, entre otros. Esta tecnología es fácil de usar por personas de todas las edades con o sin experiencia digital. No, claro, de hecho, por ejemplo, ahorita estamos trabajando un manual interactivo de ensamble. Entonces, es tu, digamos así, tu manual cuando armas el Lego interactivo para que ensambles una pieza. El usuario, obviamente, al mismo tiempo que lo estás haciendo, de hecho, aquí tenemos un demo, lo puedes usar y el nivel de, la rapidez con la que pueden ellos después efectuar el trabajo a través de esta herramienta es muchísimo más rápido. La tecnología que ha desarrollado el equipo saltillense ya se utiliza en varias empresas, tanto de esta localidad, de Monterrey, así como de Palo Alto, California. El Ejecutivo no descartó que estos mecanismos se utilicen también en otras áreas de la producción. Con imágenes de Miguel Osorio, informo para Telezócalo, Edith Mendoza.